Laura, volvemos con vos, ¿qué quedó de lo que fue la presencia de Cristina Fernández? Ya se va terminando todo, Alejandro. Recordemos aquí los vallados, también los efectivos de seguridad que quedan sobre los últimos militantes que llegaron a partir de las primeras horas de la mañana. Recordemos que la ex presidenta estuvo apenas un poquito menos de media hora nada más sobre estos tribunales de Comodoro Pi se retiró por la calle Antártida Argentina, aquí sobre la calle de Letonia donde estamos nosotros. Quedan algunas agrupaciones, algunos militantes sueltos que ya se van retirando, el operativo de seguridad ya se va a levantar en minutos nada más sobre esta terminal de retiro para entender dónde estamos apostados nosotros. Y tenemos que decir entonces que la ex presidenta presentó un escrito donde una vez más volvió a insistir en la misma dirección tanto que su hija Florencia y Máximo Kirchner, presentados por supuesto por el abogado Carlos Beraldi en dirección a que esto que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio por la causa conocida como Los Auses, es una persecución judicial y mediática que se extiende tanto a ella como a sus dos hijos Florencia y Máximo.